Rápido, rotación, rápido Rápido, rotación, rápido Rápido, parate para hacer la sombra Rápido, rotación, rápido Rápido, vamos, vamos Círculo Aguante y cambia rápido Rápido, vamos Con los pies de frente y en posición de espera Con un partido, como si no se empiece En donde viene la bola Círculo, abajo Rápido 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 Hemos cogido ritmo Hemos cogido ritmo, ahí estamos, lo mantenemos Siguiente Abajo Siguiente rápido Siguiente Abajo Resupera atrás Vamos Uy Tienes nido Ya podes parar Tienes nido Tienes nido Cilco